Bienvenidos amigos, este es el show, y estamos inaugurando nuestra banda, La María, Bruce 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 Primero vamos a presentar a los que están en la venda. Como dije anteriormente, la señorita. Ivana Noceda, un aplauso. La otra voz, Ana Velázquez. La armónica que la rompe, Carolina Núñez. En el bajo, la señora María Ferro. Del otro lado, el baile Chechi, Ezequiel Ferrer. Y el jefe, el maestro, Carlos Azudillo. Nos vamos, Chico. Con hombres urbanos. Cuenta, Chechi. 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 Darte cuenta que su vida terminará. 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 Darte cuenta que su vida terminará.